¿Qué haré por la gente? Más fuerte que el trueno gritó Danko. Y de repente se arrancó el pecho con las manos. Le arrancó el corazón. Y lo levantó sobre su cabeza. Brillaba tan brillante como el sol. Y más brillante que el sol. Y todo el bosque quedó en silencio. Iluminado por esta antorcha de gran amor, por la gente. Y la oscuridad voló de su luz y allí, en lo profundo del bosque, temblando cayó en el bostezo podrido del pantano. Pero la gente aturdida. Se ha vuelto como piedras. Vamos. Lloró Danko y corrió hacia su lugar. Sosteniendo su corazón ardiente en alto e iluminando el camino para la gente. Gracias. 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 Gracias.